Uno de cada cinco menores de dos años sufre en Ecuador de desnutrición crónica infantil. Esta es la realidad que el gobierno asegura intentar cambiar. Es por esto que este jueves en Guayaquil se realizó la graduación simbólica de la primera promoción de niños y niñas que lograron atravesar esta etapa con éxito, tras recibir por parte del gobierno el acompañamiento a 15.500 infantes. De nuestra parte, proporcionamos controles de salud, servicios de desarrollo infantil, inscripción temprana en el registro civil y el bono de los mil días, entre muchos otros beneficios que son parte de la estrategia de poder crecer sin la inscripción infantil. Este año hemos asignado 350 millones de dólares para enfrentar este desafío. Nuestro objetivo es disminuir significativamente la inscripción crónica infantil. Para 2025 aspiramos a reducir su prevalencia del 20.1 al 18.7%. Al momento, en el país, contamos con más de 600.000 beneficiarios de esta estrategia. Este amplio alcance muestra el compromiso del gobierno con la salud y el desarrollo de los más vulnerables. Para garantizar el acceso a la salud y a una alimentación adecuada, el personal a cargo de esta estrategia estatal se encarga de monitorear el crecimiento óptimo, tanto físico como cognitivo, del niño o niña, hasta que cumplen los dos años de edad. La parte más vulnerable también tiene una ayuda monetaria, es el bono de los mil días que tiene, es una transferencia que tiene principio, tiene principio. Y además tienes que cumplir hitos, como acudir a los controles de niños sanos, como acudir a los controles prenatales, tener las consejerías de MIES, para justamente tener este bono. Tenemos más de 160.000 dentro del bono. Según el gobierno, quienes cursan este programa al momento son 600.000 beneficiarios, informó Maite Morán.